Primero comentar esto, nosotros no perseguimos a nadie, me refiero a los opositores nuestros, insisto, no es mi fuerte la venganza, nunca haría eso, yo he padecido de persecución política. Si vamos a ayudar en la investigación, en lo que nosotros sabemos o lo que nosotros podemos indagar, nosotros vamos a entregar todo a la fiscalía, eso es lo que puedo decirles. No somos iguales, ¿por qué? Porque no encubrimos, esa es una pequeña diferencia. Así como no perseguimos a nadie por ser opositores, tampoco encubrimos. ¿Por qué había corrupción y no se castigaban los responsables? Porque había encubrimiento, impunidad, se tapaban unos con otros, nosotros ya no somos tapadera. Esa es la diferencia. Entonces vamos a pasar a la fiscalía, que es un organismo autónomo, por la información que tengamos, pero no con el propósito de perseguir políticamente, de tomar represalias a opositores, aún tratándose de personas que nos hicieron mucho daño y le hicieron mucho daño al país. Aunque ellos piensen lo contrario, pero aún así, tiene que haber un auténtico Estado de Derecho. Y ahora hay independencia y autonomía. El fiscal tiene que actuar. Siempre he creído que la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir. Es castigar, pero sobre todo prevenir. Y también nos ayuda, en el caso de los medios de comunicación, para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas. Porque ese periodismo no se hacía, o se hacía y se veía como algo marginal. En ese sentido, es muy bueno esto, para que los que se sentían intocables y pensaban que con el dinero, con las influencias, lo podían todo, pues que se den cuenta de que no es así.